¿Qué es la película Joy? Vi la película Joy y la verdad me quedé maravillada con el mensaje. Es sumamente inspiradora. Muestra cómo las mujeres, pese al entorno tan variable, tan cambiante, tan complicado, pese a todas las responsabilidades que a veces tenemos que asumir, podemos triunfar, aunque todo el mundo nos diga que no podemos. Aunque tengamos mil obstáculos enfrente, podemos seguir adelante, podemos innovar, podemos ser exitosas. ¡Gracias!